¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es algo muy sencillo, vamos a platicar más sobre este tema, quiero saber ustedes qué piensan, este programa no lo quiero hacer esta vez, nada más yo, quiero que seamos un conjunto todos y que me platiquen, o sea que digamos todos qué pensamos sobre este tema, cómo podemos ayudar a las demás personas, cómo sale este trance, no es algo muy sencillo y lo voy a hacer con este programa con todo el respeto que ustedes me merecen y las familias que también todavía siguen un poquito heridas por esta situación. Vámonos con una canción de Ale Subago de Entre Tu Boca que canta con esta paticantú y regresamos. ¿Será que sin darnos cuenta dejamos ir nuestros sueños? ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Hay un millón de secretos Guardados bajo una llave Que en un cajón escondemos ¿Será que sin darnos cuenta Nos ha llegado el invierno? ¿Por qué teniéndote cerca Te sigo echando de menos? Siento que no es tarde aún Pero ahora dímelo tú Que necesito escucharlo Quiero curar este amor Quiero pedirte perdón Y que intentemos salvarlo No puedo ser delante Si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte Hasta que llueva Rosas del cielo Porque me falta el aire Porque desespero Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca, tu boca y la mía Seguirá el aire Seguirá el aire Siento que yo tengo Y no voy a soltarte Y no voy a soltarte Hasta que llueva Y no voy a soltarte Y no voy a soltarte Yo quiero que vuelvan los besos que había ¡Aguarda, por favor! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Tu hija está bien! ¡Vamos, vamos a comer ya! ¡Que hace que te tengamos con nosotros! ¡Tu mujer está bien! ¡Tus papás están bien! ¡Tus hermanos! ¡¿Sabes que te amo, eh? ¡No me vuelvo a morir de aquí hasta que salga a mí! ¡Pero es que! ¡Que Dios te cuide! Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te falla Pa' que sea tu cruel adiós Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Que tengas mucho miedo Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te fallas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Sé que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te fallas Pa' que te fallas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar Pa' que te fallas Ya regresamos chicos Este, escuchamos un audio de una madrecita que estaba buscando a su hijo Este, es un poquito doloroso escucharlos, lo sé Pero es por lo que muchos deben de estar pasando No es tan fácil, la Ciudad de México sí se logró recuperar en cierta manera Por ayuda de los mismos mexicanos Porque nosotros fuimos los que nos movilizamos en las redes sociales Fuimos ayudantes, en brigadas No trato de que recordemos este mismo dolor, ¿no? Pero no tan fácil para algunos salirse Recordemos que una pérdida no es nada más Que lleva algunos meses, puede llevar hasta años Necesitamos que todos nosotros brindarles el apoyo a estas personas Porque un abrazo, escucharlos hasta hacer, tratar de aguantar esta etapa de la depresión No es tan fácil Pero podemos poner nuestro granito de arena Hay que respetar las decisiones que ellos quieran tomar Sé que a veces para ellos puede ser difícil Y hasta tomarlo como un tipo de burla Si nosotros ponemos, festejamos, bailamos, esto y lo otro Porque ellos se encuentran en un duelo Hay que entenderlo Lamentablemente, pues Las cifras que dejó, pues así que Que el sismo Muchos se preguntan, pues No fue tan grande como en el 85 ¿No? Que este fue una magnitud En este año fue de 7.5 Y la magnitud del 85 Fue de 8.0 Perdón, 8.0 Pero la gran diferencia Fue de que fue más cercano ¿Sí? Fue entre Morelos y Puebla 120 kilómetros De la Ciudad de México ¿No? Perdón Ajá Y el del 85 Pues fue a una distancia más Más larga ¿No? Entonces Fue Aquí me estoy leyendo Que fue de 400 kilómetros De la capital Y tú estuvo más cercano Y por eso lo sentimos más Más grande ¿No? Hubieron comunidades Muy este Marginadas Muy pobres Que este Pues perdieron sus hogares Y pues Estar viviendo En un hogar Que no sea el tuyo Donde tú construiste Donde Tenías tus cositas No es algo muy sencillo Este Necesitamos Que Que nosotros Si Estamos Alojando O están viviendo con nosotros Uno de nuestros familiares Necesitamos saber De que Pues ellos No se sienten muy bien ¿No? De tratar de comprenderlos Y decirles De que No regañarlos Porque hay muchos Porque hay muchos Que nosotros Pues a veces Decimos Oye ya Son cosas materiales No es para que te pongas así Pero pues Entengamos Debemos entender Debemos entender De que pues Son cosas Que a veces Te cuesta Bastante tiempo Obtenerlas Y que de repente De la noche A la mañana Ya no las tengas Pues Si es algo Muy difícil Muy difícil Porque Pues si Tuviéramos El Bono Millonario ¿No? O Tuviéramos Lo que ganan Los políticos O el gobierno Pues Lo respondes Tan fácilmente ¿No? ¿No?